Muchas gracias, Presidente. Bienvenida, señora Procuradora, a este Senado de la República y a esta Comisión de Justicia. Mire, a mí me gustaría hablar de dos temas concretamente y me gustaría también ser muy puntual en los cuestionamientos. El primero de ellos tiene que ver con lo que mis compañeros senadores le preguntaban hace un momento, que está relacionado con el reciente hallazgo de restos humanos en el ejido de patrocinio en Coahuila. Yo escuché su intervención hace un momento a los cuestionamientos que le presentaba la senadora Adriana Dávila y hay una parte en la que yo no coincido y me gustaría, si me pudiera, precisar la información. Yo no coincido en que la PGR necesite, para ejercer la facultad de atracción, certeza sobre la existencia de delitos del fuero federal. Me parece que la Procuraduría actúa sobre indicios, no sobre certezas. Me parece que en todo caso, quien acredita la existencia de la comisión de un delito es un juez, pero la PGR tiene evidencias suficientes, Procuradora. Y yo aquí sí le quisiera preguntar si ustedes ya evaluaron a este momento ejercer la facultad de atracción o no, porque el hallazgo de más de 3.400 restos humanos en esas fosas, pues hace pensar la existencia de una relación con el crimen organizado. No me parece que sea un asunto, digamos, de delincuencia ordinaria o común. Así es. Y el otro caso que tiene que ver también con esto, que esa es la primera pregunta, si ya lo evaluaron, si lo van a hacer. Y el segundo punto tiene que ver con los protocolos que está llevando a cabo la Procuraduría de Justicia en el Estado de Coahuila. Y mire, aquí sí, más allá de un tema de preferencias partidistas o de diferencias con el gobernador del Estado, pues la realidad es que es un asunto muy delicado. Yo creo que, habiendo vivido lo que pasó en Ayotzinapa, no quisiéramos que este asunto se contamine. Y no quisiéramos tampoco que la Procuraduría General de la República se viera obligada a tener que, de alguna manera, convalidar las acciones o responder por las acciones de investigación llevadas a cabo por la Procuraduría Estatal. Nos parece que es un asunto que sí requiere, pues digamos, prisa. El otro tema, señora Procuradora, que le quiero preguntar es sobre la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Hace algunos meses, poco más de seis, un grupo de senadores, principalmente del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, acudimos a platicar con usted y en ese momento la preocupación era, muy puntualmente, cuáles eran las capacidades de la FEPAD. Estábamos hablando previo a la jornada electoral, básicamente de 2016, cuáles eran las capacidades de la Fiscalía, concretamente en relación con su disposición de recursos, desde luego financieros y humanos, de agentes policiales, en fin, su capacidad de actuar en ese momento. Y había un tema que nos llamaba la atención, que era la averiguación previa iniciada en contra de su titular. Entendíamos nosotros, estaba pendiente. Aquí lo que queremos saber y lo que por parte del grupo parlamentario y en este caso representado en mi persona le pregunto es ¿en qué va ese expediente? Ya concluyó. Mire, es muy delicado empezar ahora el proceso de 2017 con un fiscal que básicamente está dentro de una averiguación previa. Si el asunto es de concluirse, en cualquier sentido, creo que lo deseable y lo sano es que se concluya. Es cuanto. Muchas gracias, señora Procuradora. Pues sí, mire, efectivamente creo que coincidimos en una buena parte de la visión. Precisamente, déjeme empezar por la última. El tema electoral, yo creo que es un tema particularmente sensible. Indiscutiblemente reconocemos que las capacidades de la Procuraduría son las que están definidas en la ley y las que están definidas en el presupuesto. Y desde luego, bueno, aquí hemos hecho esfuerzos y los hemos compartido por precisamente hacer mucho más sólida esta estructura y esta independencia de la Fiscalía, como está pactado ya en la Reforma Constitucional. Entendemos que ese es un asunto pendiente. Y bueno, en relación con lo que ocurre respecto de la averiguación previa, pues desde luego nos interesa conocerlo más que por otra razón, por la condición elemental de que también reconocemos que se está realizando un trabajo fuerte y decidido en esa materia, pero sabemos que es condición indispensable que se disipen este tipo de dudas que pueden existir derivadas de un expediente o de cualquier otra investigación de esta naturaleza para que pueda reforzarse la capacidad del propio titular y de las personas que colaboran en ese sentido. Entonces, creo que es un tema que hay que dilucidar en cualquier sentido, de la manera más rápida posible. Y en relación con lo de elegido patrocinio, bueno, pues indiscutiblemente ahí sí coincidimos, procuradora, que es un tema también altamente sensible. Mire, yo particularmente pienso que la rapidez y la claridad con la que actúe la Procuraduría General de la República frente a una eventual atracción del asunto, sin duda alguna le brindará tranquilidad no solamente a las instituciones, sino a la sociedad y evitará también en esa medida que puedan presentarse asuntos de contaminación como los que ocurrieron en Ayotzinapa, en donde el gobierno federal incluso tenga que asumir algunos costos de dudosa corresponsabilidad, por así decirlo. Entonces, pues gracias, procuradora, por sus palabras.